...buscará adelantarse en el stand-on, en la búsqueda de ese boleto hacia la siguiente ronda y hacia ese lugar que permite su participación en los próximos Juegos Olímpicos en Tokio. Exactamente, después de mucho batallarle, ¿Béisbol y Sotball regresan al programa olímpico? Por supuesto, esos boletos son ampliamente ansiados. México, que va con marca de tres ganados sin derrota, luce como uno de los favoritos a adjudicarse justamente esos boletos. Acabamos de vivir un juegazo en el que Canadá derrotó a Puerto Rico tres carreras por cero. En este juego México luce como favorito sobre Venezuela, pero claro, como siempre lo he dicho, los Juegos primero hay que disputarlos. No hay enemigo pequeño en el deporte y mucho menos en el rey de los deportes. Ya poco a poco cayendo la tarde-noche en este hermoso escenario. Veo usted justamente atrás de los arbolitos, muriendo al astro rey, llegando ya al ocaso de su existencia en este hermoso día. En la Ciudad de México estuvo precioso el clima. Bueno, pues ya nada más, cuestiones de instantes para comenzar y para poder disfrutar de las hostilidades. Horto platicamos, ahorita saludamos con la gente en redes sociales que nos está acompañando en esta transmisión. Un equipo mexicano, que hay que decir, el softball tuvo buena participación en Panamericanos y que ahora busca mantener esa condición como uno de los favoritos en este preolímpico. Están saliendo las novenas tomándose la foto del recuerdo. ¿Qué juegazo tuvimos hace rato, mi querido José, entre Canadá y el equipo puertorriqueño? ¿Los errores mataron a las puertorriqueñas? Así es, porque como lo comentamos en su momento, el picheo se mantuvo, vaya, bastante estable, bastante conciso por parte de Puerto Rico y desafortunadamente esas jugadas que permitieron la anotación ahí en la tercera entrada para el equipo canadiense fueron las que finalmente marcaron la diferencia, las se verificaron en el mismo inning de hecho, porque de ahí ya no hicieron más daño y el picheo puertorriqueño pues admitió la misma cantidad de imparables que el canadiense y como lo comentaste, pues fueron los errores los que determinaron el resultado de ese encuentro. Exactamente, exactamente, y para como es el torneo, pues los errores no se pueden presentar. Ya tenemos resultados del día de hoy, vamos a estarlos comentando, amigos aficionados. Ya decíamos, Puerto Rico perdió tres carreras por cero frente a Canadá, Cuba paleó 15 por cero a Guatemala, el juego iba más o menos cerrado y al final de cuentas las guatemaltecas se cayeron de fea forma y hasta el último resultado que teníamos, Brasil le iba ganando una carrera por cero a Dominicana hasta el último reporte que teníamos, ahorita checamos ya cuando venga ese final del juego, saludos a Adriana Hernández que nos manda saludos desde Tlaxcala, a Adli Flores, a Netin Villarreal, a Javiera Aradillas Ponce y a Ulises Ruiz, fuerte abrazo a todos ustedes que ya nos acompañan en esa transmisión y ahí están ya la presentación por lo pronto de Venezuela, Venezuela que por supuesto es una institución en estos menesteres, aunque hay que decirlo, en el ranking mundial en México se encuentra adelante y por una buena posición, comparta esa transmisión completamente en vivo a través de Facebook Live, a través de todas las redes sociales, Internet TV Deportes, también la gente que nos ve a través de su aparato televisor, un abrazo, muchas gracias, fuerte abrazo. Ahí está la presentación decíamos del equipo venezolano, José Ramón, el partido aunque México es favorito en el papel, esperamos un juego bastante duro. No hay que descartar y no hay que minimizar de ninguna manera al equipo venezolano, que además como sabemos son también componentes y escuadras de experiencia y además con mucha representatividad en este deporte y por tanto al igual que en el béisbol, no hay nada definido cuando se comienza y se pisa el terreno de juego. Entonces si bien México llega como favorito, será el desarrollo del mismo que determine porque las venezolanas se nota y se percibe que vienen con entusiasmo para poder enfrentar a estas mexicanas que hasta el día de hoy llevan un récord invicto. Exactamente, ahí viene la presentación por parte ya de las mexicanas con este bonito uniforme en rojo y blanco con pantaloncillo gris. Muy bonito este uniforme que le ha traído buenos dividendos también a México. Para aquellos que gustan del famoso muñeco, de la famosa cábala, de la suerte, vaya que si son cabaleros en el béisbol, supersticiosos, o muñequeros como se dice en algunas otras latitudes. Vaya, vaya que si lo son. Veamos la presentación del equipo mexicano. Estamos checando si ya terminó el juego entre Brasil y Dominicana. Decíamos, nos indicaba el último reporte, una por cero ganando Brasil al conjunto dominicano. ¿Cómo están divididos? Son diez participantes, dos grupos de cinco cada uno. Los tres mejores de cada sector avanzan a una super ronda, llevándose los números que entre ellos disputaron. y los dos mejores colocados al finalizar esa super ronda obtendrán sus dos boletos para los Juegos Olímpicos. Y los cuatro mejores, dicho sea de paso, se van al Mundial de la Especialidad. Vamos a guardar silencio, mi querido José Ramón. Vienen los signos nacionales. Bueno, antes de la presentación de los umpires, Juan Arteaga, José Chaparro, Laura Hill y Patricia Hamamoto, los que van a repartir justicia en este juego. Y ahora sí, vámonos con la ceremonia de los signos nacionales. ¡Gracias! 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 Para los signos nacionales de México y Venezuela, y se escuché bien, creo que le quedó un poquito corto la interpretación del mexicano. Pero bueno, detallitos. Digo a mí porque me encanta, me encanta Mib, ¿no? Catalogado como uno de los más hermosos en la historia de la humanidad. O superado por ahí por la Marselleza. Y alguno que otro depende ya de los gustos y el amor, ¿no? Por supuesto, de cada uno. Entonces ahí en la Orden Albat por parte de Venezuela, con Infante Soto, Fuenmayor, Coscorrosa. Ella como cuarta en el orden Albat y Jarinera de la derecha, como quinto y Jarinero Central, a Jocelyn Díaz, sexto y catcher, Cristina Rodríguez, séptimo y tercera base, Miriam Jiménez, octavo y segunda base, Stephanie Duno, noveno y shortstop, Kimberly Caicedo. Ese es el orden Albat por parte de las venezolanas. Saludo a Flor Chávez, que dice, qué bonito, se escucha el himno nacional mexicano, sí, sin lugar a dudas. Saludos a Elizabeth Aguilar, venga México, sí se puede. México buscando mantener el paso perfecto en este torneo. Estamos a ver la defensiva por parte del equipo mexicano, cómo saltan al diamante para defender. Un ambiente espectacular, mi querido José Ramón. Así es, así es. Nada más para completar el comentario que realizabas, no solamente el himno mexicano es hermoso, sino también nuestra bandera. Sí, sin lugar a dudas. Salta Otul al centro del diamante, haciendo batería con Palacios, Vidales por primera, González por segunda, Sánchez por tercera, Hurtes por el short, Forks por el redfield, Méndez por el centerfield, y custodiando el bosque de la derecha, González se está despachando. Prácticamente todo listo para comenzar, amigos aficionados. Así es, y ya está saltando, ya ha saltado al terreno de juego la escuadra mexicana, en búsqueda de su cuarto triunfo en este torneo, enfrentando a la no menos compleja, escuadra venezolana. Vamos acá, por acá, Alfonso Dávila Torres dice, vamos, México, saludos desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León, hogar de los Tigres de la U, la Autónoma de Nuevo León, que en varios deportes ha hecho cosas muy interesantes. Básquetbol, fútbol americano, por supuesto, con la UNEFA, y bueno, para los que les gusta el deporte de las patadas, también. Sí, es que de pronto hay un divorcio entre futboleros y beisbolistas, pero, vamos, a mí me gustan los dos. Así es, se suele tener esa creencia de que los beisbolistas no son afines al fútbol, que tenemos también, tenemos también a muchas, muchas personas que comparten la afición por ambos deportes. Y pues bueno, y ahora estamos ya arrancando este encuentro, cuando de inmediatamente al primer disparo, el primer disparo que se conecta una rola ahí por el rumbo de la intermedia, y se convierte en el primer imparable del encuentro. Ahí la infante, nombre sea de Dios, y ya pega el tablazo, entonces, ahí lo tiene usted, hit al ocho, y ahí la infante, entonces, ya corre por inicial, viene entonces María Soto a la caja de bateo. No esperó demasiado, al primer picheo de inmediato hizo contacto. Y viene el toque de bola, lagartija desnutrida, ya toca la pelota rápidamente, la señorita Vidales, haciendo bien el out, toque de sacrificio, y avanza el infante, entonces, a la segunda colchoneta. Tenemos uno fuera. Aquí tenemos la repetición de la jugada, en este toque de bola, que además, muy cargado hacia la línea de la primera, permite justamente, a la primera base, hacer contacto con la bateadora corredora, y eliminarlo, aunque, se permite el avance, hacia la intermedia, y pues bueno, tenemos a la tercera, en el line up. Bien, Denise Fuenmayor, tercera en el orden al bat, bateadora designada, la pichada afuera, la primera bola mala, Othuna ha estado entrando, como cerradora, en lo que va del torneo, lo hemos visto ya, en dos ocasiones, tres ocasiones, tiene buen control, aunque no le había tocado, abrir su primera apertura, del torneo, sale ese tablazo, por el rumbo de tercera, la luz de dominada, y por la cincuenta y tres, le atiende en su asunto, a Denise Fuenmayor, ha caído el segundo out, aquí tenemos la repetición, de la jugada, realmente un batazo, con fuerza, hacia el rumbo del antesala, pero deshaciéndose Sánchez, de la pelota, de forma inmediata, para consumar, el segundo out, bien entonces, Ana Coscorroza, cuarto tolete, y patrullera de la derecha, en este orden al bat, por parte, de las venezolanas, corriendo por la segunda, se mantiene, el infante, suspirando, por llegar a la tierra prometida, van y calabresa, el strike, quitándole velocidad, ahí o tú, cuenta pareja, una bola y un strike, vamos México, si se puede, desde Monterrey, Nuevo León, dice Neting Villarreal, Alfonso Dávila, dice, no sabía lo del reloj, que bueno, para hacerlo más dinámico, fue de las cosas, que se fueron incorporando, justamente, en esa necesidad, o en esas peticiones, que es el Comité Olímpico Internacional, a la fusión, de la Federación Internacional, de Béisbol, y a la de Sotbol, que hay que recordar, hace unos años, todavía no hace mucho, estaban separadas, y ahora, para regresar a Juegos Olímpicos, tuvieron que hacer esa fusión, de los arrepentidos, está lleno el cielo, a medio camino, se arrepiente, Coscorrosa, y le canta en el strike, cuenta pareja, y como bien lo mencionas, George, esto finalmente, para permitir el dinamismo, que es, una valoración, que aplicará también, para el béisbol, pero solamente, en relación a estos torneos, y viene otra vez, un batazo, por el lado de la antesala, sin mucha complicación, Sánchez, tira hacia la inicial, y se acabó la entrada, jugada, aquí vemos, la repetición, de la jugada, rapidito, deshaciéndose, de la esférica, para consumar, e impedir, más daño, y culmina, la parte alta, del primer episodio, no hay anotación, para la escuadra venezolana, México, por batear, dita, y se acabó la entrada, del primer episodio, número trefe, frotación defensiva, y se ab riding, número 14, beyblas soto, El primer número 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 ¡Gracias! 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 Le metió velocidad al transcurrir ahí por las almohadillas y es que el batazo justamente y muy cercano a la línea se fue justamente al rincón que permitió que de esta manera pudiera valorar y atreverse correr hacia la antesala y de esta manera permitir en este cierre de la primera entrada la posibilidad de que México pueda tomar la delantera cuando aún no tenemos out. ¡Gracias! ¡Gracias! Viene Amanda Sánchez. Segunda en el orden al bat y tercera base por parte de los toletas mexicanos. Ahí la tiene usted en pantalla Amanda Sánchez que ha tenido un buen torneo. Ahorita platicamos de esos números a lo largo de este torneo. Afuera del lanzamiento y ahora Michelle Floyd no quiere arrimar la lumbre. Dejando las pelotas Fuera de la zona Para que no venga una peligrosísima Segunda bat mexicana Si no me falla la memoria Ahorita lo checo, tiene incluso cuadrangular Déjenme sacar rápidamente los Cuadernitos, para atrás, para atrás Para atrás, pero filiable Enepisa y corre Anota México por conducto de Méndez Fly de sacrificio el 7 Y México ya lo gana Una carrera por cero La escuadra mexicana que ha estado Prendida con el bateo en encuentros previos Pues bueno, tampoco hace mucho Esperar a la pizarra Para ponerle numerito Y de esta manera traer hacia el pentágono La primera anotación del encuentro Y en el cierre de la primera entrada Tomar ventaja Exactamente A México ya le vi yo uno Cuadrangular solitario Y por lo pronto viene rodado Que parte el montículo en dos Mejor dicho, el círculo Lo parte en dos Y se convierte en un imparable Para Vidales Quien se coloca en la inicial Sigue el ataque Sigue la fiesta Para la novena mexicana Victoria Vidales Entonces con este sencillo Y viene a continuación Anissa Urtes Cuarta en el orden al bat Cuando vemos la defensiva Por parte de Venezuela Aquí Venezuela va a tener que trabajar De manera muy cuidadosa El picheo Porque como ya lo comentamos La escuadra mexicana Ha estado muy prendida Con bastante contacto Al momento del bateo Y se está Clasificando ya como una De las escuadras De los rivales a vencer George Si, sin lugar a dudas Favorito El equipo mexicano Rumbo a la goma Se arrepiente medio camino La señorita Urtes Dice No, nos aguantamos tantito Dos bolas sin strike Saludos a Echelia Santos A Milton Contreras Y a Lucas Manuel Suárez Que ya nos acompañan En esa transmisión Mande sus saludos Vamos a andar acá Cotorreando Dos bolas sin strike La cuenta Para Anissa Urtes En el círculo de espera Ya está Sachel Palacios Floyd Rumbo a la goma No Rápidamente también Atenta a la defensiva Por si venía el robo Pero no Se queda quietecita Ya por iniciar Victoria Vidales Otra vez anda por acá Mi compadre Carlos Arzate Ahí si ves Al famoso gordo Estúa Mándale un abrazo Ya fue papá Ya lo platicábamos Hace rato Se acabaron Las caguamas Bienvenidos Los pañales Y los biberones Un abrazo Evita también Un abrazo Un abrazo A la familia Estrenando bebé Ahí De nuestro buen amigo Ricardo Estúa Saludos a Melvin Brito También La esquina de afuera Buscaba cerca Buscaba cerca Pero solamente eso Llegamos a lo máximo Tres y dos Se enojó incluso por ahí La señorita Cristina Rodríguez Un picheo cuestionable Parecía Ubicado en buenas zonas Sin embargo Lampayer dijo que no Y vamos a ver en este intento Batazo de foul Completamente fuera del alcance De la receptora Y la cuenta Se mantiene En tres bolas Con dos strikes Claro que sí Steven Al Tamirán Orea Podría mandar un saludo Para Nacho Navoja Que es su cumpleaños Claro que sí Happy birthday Nos guardas pastel Nos invitas a la pachanga Tres y dos La cuenta El tablazo De foul Se le fueron los ojos Detrás de la bola Michelle Floyd Ese tablazo De haber caído en zona Bueno hubiera Tal vez impulsado Una carrera más Tres por dos Está ganando Brasil A Dominicana En extra innings No se transmitió ese juego Es una pena Está cerradísimo Y además en extra innings Vaya el La rivalidad Y el nivel Que se está mostrando En este torneo Es más que significativo George Sí Sin lugar a dudas Buenísimo Acabamos de disfrutar Un juegazo Entre Puerto Rico Y Canadá De agasajo puro Por el suelo La perdió Pase por bolas Para Hurtes Corredoras En primera Y en segunda Uno fuera Y viene Sasha el Palacios Mi querido José Aquí también Oscar Suárez Que nos dice Para mí Que también es mi cumple Pues bueno Pues muchísimas felicidades Oscar Muchas gracias Por acompañarnos En esta transmisión Y pues bueno Ya tenemos Corredores en primera Y en segunda Con un out Vamos a ver Ya México Ha tomado la ventaja Una carrera En este cierre De la primera entrada Están Los cumpleaños A todo lo que da Que nos inviten Si caray Que nos Que nos inviten Al pastel Ya si hay Agüitas De otro tipo Pues también Entramos Ya es miércoles Ya es mitad de semana Ya el cuerpo Lo aguanta Se lo molas Un strike Rumbo a la goma Choca la pelota Sasha el Palacios De foul Fuera de juego Un abrazo A toda la gente Que nos acompaña En las redes sociales Disfrutando De este juego Que promete Grandes Grandes Emociones Contra las cuerdas Ya Sasha El Palacios Ya la amarraron La soga El cuello Listo Para ser colgada Afuera Afuera Así es Así es Este picheo Estuvo más cercano A la zona De strike No así El primero Pero bueno En una estrategia Para poder Evitar la zona Más cercana Ya lo hemos dicho El bateo mexicano Ha estado En constante Contacto Con la esférica Entonces De ante esta Amenaza Inicial Hay que ser Muy cuidadosos En arrimarle La pelota Batazo de foul Nuevamente Se defiende Como gato Boca arriba Sasha el Palacios En el círculo De espera Afinando la majagua Se encuentra Brittany Cervantes Parece ser Que se enciende La estufa La bullpen Por parte De las venezolanas Llegamos a lo máximo Tres bolas Dos strikes Si Ahí está Vemos a María Gómez Por parte de Venezuela Ya empezando A calentar el brazo Es que para Venezuela No No hay margen De error Perder hoy Le complicaría El asunto Uy Se arrepienta Medio camino Sasha el Palacios La carabina Se le queda A la mitad Ponche tirándole Y tenemos Dos fuera Ahí tenemos La repetición De la jugada Ponche Para consumar El segundo Out Mientras tanto Podemos apreciar Una visita Ahí en el círculo De lanzamiento Para platicar Y como bien Lo mencionaste George El equipo Venezolano No se puede Permitir No tiene Un mañana Para darle Continuidad A su permanencia En este torneo Y necesita De alguna manera Garantizar Y la forma De ello Es venciendo La escuadra mexicana Por tanto Los movimientos Que se puedan dar Desde los Innings iniciales Pueden ser Muy importantes Perú Ya le está Mordiendo Le está pisando Los talones Vienes a Venezuela Y aquí tenemos Ya con dos Corredoras En primera Y en segunda Aquí viene Ya se presenta Disparo para Pelota Que se queda Fuera Hay ya dos Out Y la amenaza Sigue latente Corredoras En primera Y en segunda Disparo No dice El umpire Y ya tenemos Dos bolas No hay strike Por más que le da El jaloncito Ahí Cristina Rodríguez Que fue bastante Evidente el jaloncito El umpire Dice naranja Dulce Limón Partido Esta no me gustó Ahora sí Más clarito Cantado el strike El primero Decíamos Perú Ya se puso Con marca De dos ganados Dos perdidos Y le pisa Los talones A Venezuela Que tiene marca De dos y uno En caso de perder Cuando vea Esta rona Lagartija desnutrida Baja por ella La segunda El tiro La tercera Fuera Que barbaridad Vidal Se quiso Ir rumbo A la registradora Dice mi mamá Que siempre No se regresa Y en ese Titubeo Las